Se ha iniciado la fase de alegatos orales en el denominado caso Corpesca y particularmente con la situación de su amigo, el ex senador Jaime Orpiz, quien está en esta indagatoria, ¿verdad? Respecto a su postura, usted ha señalado que confía en la inocencia de Jaime Orpiz. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a las críticas que ha habido por su postura al respecto de parte de abogados como Cristian Riego o el ex fiscal Carlos Gajardo. Ellos dicen, y coinciden, es muy inapropiado que el ministro de Justicia sea testigo, porque usted ha señalado que podría ir a declarar, de carácter y opine en favor de la inocencia de Orpiz. Las carreras de los jueces que juzgarán el caso dependen del ministro. Ellos sugieren que ahí hay un problema de independencia. Mire, le agradezco Gonzalo la pregunta. Yo lo que he opinado respecto de Jaime Orpiz es lo mismo que dije hace 3, 4 años cuando era senador, es una opinión personal. Segundo, yo he sido citado a declarar. No he pedido ir a declarar, ni me han preguntado si quiero ir a declarar. A mí me llegó una citación de un juez para ir a declarar en este proceso. Y como usted sabe, a lo mejor no toda la gente lo sabe, pero cuando a uno lo citan a declarar, está obligado a ir a declarar. No es que yo quiera hacerlo, ni es que esté pretendiendo usar esto con algún propósito. No, me han citado a declarar y yo voy a cumplir la obligación legal de ir. Ministro, si usted pudiera no ir a declarar, preferiría quedarse al margen pensando en que hoy día no es un senador, sino que es el ministro de justicia del país. Bueno, si esa es la opinión que se considera más prudente, por cierto, no iría a declarar. Pero repito, estoy en una situación de obligación legal de hacerlo. No tengo la intención, ni la voluntad, ni la predisposición a hacerlo. Me citaron y como cualquier ciudadano citado, tengo legalmente la obligación de ir a hacerlo. No sé ni siquiera de qué voy a ir a declarar porque no me han dicho. No tengo exactamente las preguntas ni de qué se trata y por eso que sobre esta materia no opino. Y no sé qué es lo que voy a tener que decir y por eso prefiero no hablar más de estos temas hasta que no tenga claridad si voy a ir a declarar, porque pudiera alguien, por lo que se ha dicho, pensar que no es prudente que yo lo haga. No lo hago entonces en ese caso. Pero mientras esté citado a declarar voy a ir a hacerlo y en ese plano ahí haré las declaraciones pertinentes. Mientras tanto no voy a opinar más sobre este punto. ¿Cómo se despeja, ministro? Porque es súper importante eso en su calidad, ministro de justicia. Esa duda o ese potencial riesgo de que haya una influencia en los jueces porque de una u otra manera el futuro de las carreras de los jueces depende del ministro de justicia o hay ahí, ¿verdad?, un traslape de situaciones que pueden ser complejas de manejar. ¿Cómo se diferencia eso? ¿Ve usted ahí o reconoce que puede haber un riesgo? Mire, yo en esto, en las designaciones de los jueces procedo con la mayor objetividad posible. Independiente de cualquier opinión que alguien pueda tener sobre la materia, lo hago objetivamente, seria y profesionalmente. Y además, para garantizar hacia el futuro que esto se haga así, en forma pública, transparente y fundado en el mérito, estamos promoviendo un cambio del sistema de mecanismo de designación de jueces en donde no sea el ministro la última palabra, sino que haya un comité resolutivo que lo integre el ministro, pero que con otras autoridades vaya tomando esas decisiones. Yo creo que eso existe hoy día independiente de esta situación. Yo no tengo mucha opción aquí, porque al final, claro, seré ministro, ayer fui senador, podría ser un ciudadano común y corriente, en cualquier calidad, si me necesitan a declarar estoy obligado a hacerlo. Y voy a ir a declarar lo que buenamente pienso sobre las preguntas que me hagan que no sé cuáles van a ser. Pero voy a mantener total prescindencia de ese episodio respecto de mis actuaciones como ministro, porque no voy a declarar en esa calidad. Voy a declarar porque, no sé, conocí o puedo haber conocido algunas situaciones que afectan hoy día en el proceso y respecto a las cuales quieren la opinión no solamente mía. Hay 300 personas que han sido citadas a declarar en este proceso. Ahora, ¿usted mantiene la misma imagen de Jaime Orpiz que expresó antes de ser ministro de Justicia? Se ha hablado de conducta intachable, que usted da fe de la honorabilidad de Jaime Orpiz. ¿Usted, pese a que esta investigación ha avanzado y se han conocido más antecedentes, sigue pensando lo mismo? Mire, yo ya he dado mi opinión y precisamente para evitar mayores efectos que pudieran tener dada la condición que ostento hoy día, prefiero no hacer más declaraciones. Todo el mundo sabe lo que pienso y ahora me remitiré a lo que ocurra en el proceso si soy finalmente ratificado en mi calidad de testigo porque no voy a rehuir una obligación legal. Y lo que diga ahí, lo diré ahí y no haré de eso un tema público porque son cuestiones que dicen en relación con un proceso que tiene que mantenerse en su debido ámbito sin que yo pueda interferir ni en las decisiones que se tomen ni respecto de quienes toman las decisiones en otros momentos. Ministro, Gracias.